Ya se acercan los soneros, vienen para compulsar Entre ellos también el rumbero dispuesto a participar Preparate bongocero que entre ya voy a afinar Cuando comience este duelo quiero oírte replicar Escúchame bongocero, lo que te voy a explicar Tiemblame bien esos cueros que retumben al sonar Tiemblame bien esos cueros que retumben al sonar Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Demuéstrale a esos soneros que en tus manos hay puro fuego, puro fuego Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Y si el salón coge fuego, llamaremos a los bomberos, los bomberos Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Repica bien el bombón, para que ganemos el duelo el duelo Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Entre soneros y rumberos, quien quedará de primero, de primero Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Aunque se rompan los sueros Dale duro bongocero, bongocero Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Este es suyo, es suyo Rompelo, rompelo, payondo Que no te gane ningún rumbero Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Repica bien el bongocero, para que ganemos el duelo el duelo Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Aunque se rompan los sueros Dale duro bongocero, bongocero Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Bongo, 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 bongo Bongo cero, bongocero Dale duro bongocero, aunque se rompan los sueros Dale duro, bondocero, aunque se rompan los cueros.